Desaparecerá entonces, llegando al final del dominio partidista, la espesa niebla que cubría nuestra obra. Brillará al sol la labor formidable de 10 años. Dirán que el hombrecito vestido de verde y yo, no éramos tan malos. Nos vengará quizás, la acción conjunta de jóvenes militares y de universitarios, que no se tragaron el cuento de los partidos y del talento y probidad de sus líderes. Es cuestión de tiempo, quizás de muchos años. Las nuevas generaciones necesitan comprobar, experimentar en carne propia, lo que yo sé desde 1936. Que Betancourt, Caldera, Carlos Andrés, Lucinchi, Luis Herrera, Chávez, Nicolás, Leopoldo, Capriles, Ramos Alut. Ninguno de esos hombres tienen condiciones para gobernar a Venezuela. Con ellos, la nación ha sido víctima de una tremenda mistificación, de una enorme mentira. Han convertido en mártires, aseudos intelectuales y falsos líderes. Otros asumirán la tarea de desintoxicar nuestra patria. Quise contribuir en hacerlo, pero no pude. Laureano Vallenilla-Lanz. Venezuela quiere orden.